No sé cuántos semestres llevas en la universidad, te has pasado la verdad, eres un fósil en el TEC. ¿Cuándo piensas graduarte? A ver hijo, ¿cuándo piensas graduarte? Tu primo Esteban entró antes que tú a la carrera y ya salió hace un semestre, pero tú, a ver dime. ¿Cuándo te vas a graduar? ¿A como veo? ¿Cuándo veo que te vas a graduar por antigüedad? ¿O sabes qué? Mejor deberías ir pensando en qué lugar vas a poner tu puesto de lotes. No te veo futuro muchacho, no te veo futuro. No me mires así. La verdad es que te pasas. Ya estás grande. Explícame cuándo vas a graduarte. Tu primo Javier ni siquiera terminó la preparatoria. Y mira, ya tiene casa propia y auto. ¿Y tú? ¿Y tú? No sé ni siquiera hace cuántos años entraste a la universidad. Ya perdí la cuenta. ¿Seis? ¿Siete años llevas? ¿Cinco? ¿Cuántos? Y no veo cuándo me vas a decir que vas a terminarla. No sé siquiera hace cuántos años entraste a la universidad. No sé siquiera hace cuántos años entraste a la universidad. No sé siquiera hace cuántos años entraste a la universidad. Gracias.